Gracias, qué gusto saludarles. Por Honduras escuchamos a Rixi Moncada, ella es la ministra en el despacho de finanzas, hablando acerca de este convenio internacional para generar energía fotovoltaica entre una cooperación internacional. Quien desde el primer momento expresó su compromiso, más allá del discurso, por hacer lo que nos compete para salvar el medio ambiente, para salvar cada espacio que sea posible de compartir en las mejores condiciones en un mundo contaminado, contaminado en todo sentido. El medio ambiente es prioridad entonces para el gobierno y en el marco de esas prioridades se desarrolla también en la CERNA el programa de recuperación de cuencas hidrográficas. Y hace tres días, el lunes, también la CERNA lanzó la iniciativa para salvar el lago, que languidece cada día, a vista y paciencia de todos. Según los expertos, este espacio natural es de los más contaminados y tiene apenas 30 años de vida al paso que va. Esa riqueza natural constituye también una de las prioridades de la presidenta. En marzo pasado, mientras presentábamos desde la Secretaría de Finanzas el informe sobre la situación crítica de las finanzas públicas y en general de la institucionalidad, desde aquel momento planteamos la necesidad de impulsar los proyectos de generación de energía. Y este proyecto, este estudio que va a iniciarse, está dentro de esos proyectos planteados en marzo pasado. La generación de energía fotovoltaica para aprovechar una riqueza que ya es propiedad del pueblo hondureño. Una riqueza que es propiedad de todos. Se suma a este proyecto el replanteamiento de las represas Jicatullo y Los Llanitos, el Tablón y Morolica, donde también el banco tiene una participación importante. Para el gobierno entonces es prioridad hacer lo propio en el salvamento del medio ambiente. Y la presidenta lo acaba de reiterar en el foro internacional de la FAO sobre alimentación. Y ha citado las inmortales frases de una de nuestras lideresas que nos enorgullece como mujeres, de Berta Cáceres. Despertemos humanidad. Por eso, para nosotros, recibir en nombre del gobierno esta cooperación y este apoyo del PESIE es fundamental. A 10 meses de gobierno, una iniciativa lanzada al mes de marzo, que hoy logra como un pasito más, dar un pasito más para empezar este proceso de los estudios, es fundamental. Hemos recuperado la documentación de respaldo de esos proyectos hidroeléctricos que quedaron ahí en los anaqueles. Jicatullo, Llanitos, Tablón y Morolica. Represas de usos múltiples para controlar inundaciones, para riego, para generación de energía en el norte y en el sur. Parte de lo que ha manifestado la señora Rixi Moncada, ella es la ministra de finanzas en el país, hablando acerca de diversos temas de control financiero nacional y también de la recuperación de proyectos hidroeléctricos y de la creación de represas para que se produzca más energía en el país. Qué gusto saludarles. Tengan todos uno en feliz jueves. Buen día. Bueno, muchas gracias. Gracias Bridele Uceda y en este momento le vamos a compartir imágenes porque nos han llegado denuncias.